Ahora bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pauli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pauli! ¡Vamos, Pauli! ¡Vamos! ¡Vamos, Israel! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, cariño! ¡Todo conmigo! ¡Vamos, Nife! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Nife! 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 ¡Gracias! 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 Gacés! ¡Dura! ¡Dura, Dura! ¡Vamos, Dura! ¡Vamos, Gacés! ¡Vamos, Dura! ¡Vamos, D Mueller! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lipe! ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Jolene! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, Lipe! 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 ¡Esta! ¡Esta! ¡Ya no puede ser! ¡Vamos, Defensa! ¡Cuánto! ¡Ahhh! ¡No suelte, no suelte! ¡Atrás, atrás, no suelte, no suelte! ¡Buenas, mi defensa! ¡Buenas, mi defensa! ¡Hola! ¡Mani, Sophie! ¡Ven! ¡Francí! ¡Mani, ¡Buenas, mi defensa! ¡Buenas, mi defensa! ¡Francí! 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 ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos! ¡Sax! ¡Sax! ¡Vamos, hija! ¡Vamos, paulo y compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Venga, Fija! ¡Vamos! ¡A la gente está! ¡A la gente está! ¡Vamos, compañeros! ¡A la gente está! ¡Vamos, Pao! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, IRE! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos, niña! ¡Vamos! ¡Vamos, a Chica! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlinhos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vivo, arre! ¡Vivo, arre! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Chicas! ¿Cuánto queda ahora? 1.59 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 ¿Cuánto queda ahora?